¡Éxito! Próximamente, el artista chileno Gabriel Suárez realizará el lanzamiento oficial de su nuevo disco, Un Herido Corazón. Hoy tenemos acceso a imágenes de la filmación del videoclip que da vida al primer single del disco. Me dejaste por el fuego de otros labios. Filmado en las dependencias del Hotel Manquehue, Puerto Montt, Chile, les presentamos un adelanto del primer single, Un Herido Corazón. Sin embargo, quiero que tú seas feliz. Y por el bien de nuestros hijos, que los quiero con el alma, es necesario. Superar este dolor, aún yo siento el aroma de tu piel. Si fueron años que a tu lado desperté, solo el tiempo curará nuestras heridas. Esas heridas a las que yo me entregué.